Hola, ¿cómo están? En este nuevo capítulo de Manos a la Ciencia, experimentaremos en la oscuridad. ¿Han escuchado hablar sobre luminiscencia? Es una palabra extraña, pero probablemente ustedes hayan visto algo de luminiscencia. Si no, les voy a refrescar un poco la memoria. Para realizar nuestro experimento necesitamos algunos materiales y los vas a poder encontrar en tu casa. Vasos, agua tónica, todas las luces que puedas encontrar, ya sean linternas, pueden ser también estas linternas de llavero que tienen bastantes colores. Es, plumón azul, destacadores, tijera, escorch, guantes y una lámina fosforescente o si no, unas estrellas fosforescentes y planetas que a veces se pegaban en las piezas para decorar, sobre todo en mis tiempos, en los años 90, eran furor. Para comenzar a experimentar, vamos a partir con el agua tónica y los destacadores. Ojo, todos los experimentos que vamos a realizar el día de hoy deben ser supervisados por un adulto responsable que te pueda ayudar a hacer las experiencias. ¿Qué tendrán en común el agua tónica y los destacadores? Es una difícil, difícil pregunta. Tienen en común una molécula que es capaz de absorber energía y devolverla. La molécula que le da el amargor, llamada quinina, es la que está encargada de absorber energía y devolverla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar el agua tónica en un vaso y con los destacadores es mucho más difícil porque tendremos que abrirlos. Para eso vamos a utilizar los guantes y con mucho cuidado vamos a tratar de abrir los destacadores. Oye, me demoré una eternidad abriendo el destacador, ¿sí? Lo hice con una tijera, verán que yo en mi casa tengo una tijera de jardín. Para este trabajo tienen que pedirle ayuda sí o sí al adulto responsable, que ya tiene más fuerza y puede controlar mejor la motricidad con la tijera. Lo importante es que abierto el destacador podamos sacar el algodón que contiene la tinta del destacador. Así que hay que cortar. Por eso colocamos este mantel, para no manchar la mesa. Así que si ustedes tienen un individual, un plástico lo pueden poner. Cortamos entonces, le abrí completamente el plástico de la tinta. Lo dejamos aquí adentro y agregamos un poquito de agua. ¿Sí? Para que vaya saliendo el colorado. Para continuar con el experimento, se recuerdan que dije que la quinina y la pirinina absorbió la energía. ¿De dónde salió la energía? Adivinen, de la luz. Entonces la idea es que ustedes pudieran encontrar en sus casas distintos tipos de luces. Los que ustedes tengan, una linterna. Yo tenía también estos llaveros, que tienen tres tipos de luces, más un láser de color rojo. Probablemente puede que tengan uno, si no lo tienen, no importa. Y tenía una linterna, porque como me gusta hacer experimentos en mi casa, tenía una linterna de ultravioleta visible. Si ustedes no tienen nada de esto en sus casas, hoy les voy a enseñar a fabricar su propia linterna de luz azul. Muy fácil. Y necesitan su celular, tijeras, el plumón azul y el scotch. Lo que vamos a hacer es, en la parte del flash del celular, pegar diez veces un scotch y pintar la zona de azul. Les voy a mostrar cómo queda. ¿Se logra captar que sea de azul? Perfecto. Entonces, vamos a hacerlo con el celular, manos a la obra. Entonces, la idea es cortar trozos del scotch pequeño que alcancen, ¿cierto?, a tapar la luz. Una vez que los cortemos, los usamos. Y tapamos la zona del flash. Y ahora, pintamos. Este procedimiento lo tenemos que hacer, adivinen. Me entiendes, así que vamos por uno, vamos por dos. Listo. Ya fabriqué entonces la linterna, pero la idea es que ahora podamos llevar la linterna, todas las luces que tengan, el agua tónica, a la oscuridad. Ahora, vamos a estimular energéticamente la equinina o el agua tónica con luz blanca. Ahora, luz azul de su celular. Ahora, luz ultravioleta visible. ¡Wow! Esto es un líquido fluorescente. Si se deja de estimular, deja de florecer. Vuelvo a estimular y reemite la energía rápidamente. Esto es fluorescencia. Vamos a probar con el destacador y la luz blanca. Tomé un poco del contenido del destacador y lo diluí en agua. Luz azul. Ya notamos que está reemitiendo la luz. Ultravioleta visible. Se fijaron que con alguna luz se funcionaba mejor, podría brillar, había fluorescencia. ¿Qué color le funcionó a ustedes de luz? Las blancas, las azules. Ahí tenemos una gran incógnita que responder. Así que síganme en el capítulo de mañana. No, mentira. La vamos a responder inmediatamente. No sé si han visto cuando el jueves sale el sol. ¿Qué se forma? Un arco iris. Y es en la composición de la luz blanca. Nosotros podemos ver solo un rango de luz, que es el espectro visible. Todo lo demás, nosotros no lo podemos ver. Y no estoy hablando de fantasmas. Estoy hablando de las ondas que no podemos observar, como rayos X, infrarrojos y ultravioleta. Entonces, ¿qué ocurre con ese espectro que tendrá de importante? El espectro visible se compone de todos los colores que nosotros podemos observar. Cada color tiene una determinada longitud de onda y frecuencia. Por un extremo tenemos a los rojos e infrarrojos. Los infrarrojos no los podemos ver. Y por el otro lado tenemos a los azules y a los ultravioleta un poco más allá. ¿Cuál es la diferencia? Su energía. Los colores azules tienen ondas mucho más pequeñas, pero más frecuentes. Y por ende tienen mucha más energía. Al otro extremo están los rojos, que tienen una longitud de onda mucho más grande, pero son menos frecuentes, por ende tienen menos energía. Así que, ¿cuál es el color o cuál es una longitud de onda que absorben la quinina y la pirina? Las ligadas o más cercanas a los azules ultravioleta se estimulan y lo devuelven en forma visible, en forma de luz. Para la siguiente parte de la experiencia, recuerden que pedimos una lámina fosforescente. Si no tienen, probablemente tengan esas estrellitas que se pegan en las piezas para iluminar. Eso los vamos a utilizar. Y además vamos a ocupar distintas luces de colores. Si ustedes no tienen, pueden el mismo celular, ponerle rojo, azul y linterna. Y voy a volver a usar mi lámpara de ultravioleta visible. Vamos a experimentar en la oscuridad. Lámina fosforescente la vamos a estimular con luz blanca. ¿Qué pasa con nuestra linterna? Tres segundos y apagamos. ¡Wow! Absorbió la luz y la devuelve, ¿cierto? Lentamente. Sigue brillando sin estímulo. Vamos a probar con ultravioleta visible. Vamos a ponerla aquí al lado. Cinco segundos. Y ahora apagamos. Parece que tiene más energía la ultravioleta. Vamos a estimular con luz roja. Atentos. Y... Parece que no pasa nada. ¿Por qué será? Recuerden que la luz roja tiene poca energía. Vamos a ocupar luz verde. Y... Tampoco pasa nada. ¿Qué pasará con la energía del verde? Ahora vamos a hacerlo con azul. ¡Wow! Esta luz del láser está mucho más concentrada. A ver si podemos escribir algo. ¡Wow! Podemos iluminar. Sin estímulo, sigue iluminando. Si se fijaron, al igual que en el caso anterior de la fluorescencia, el azul funcionó. ¿Sí? Pero además funcionó la luz blanca y la ultravioleta. Porque recuerden que la luz blanca contiene azul y la ultravioleta visible es parte de lo que no podemos ver y ver al mismo tiempo. Ahora, hay una gran diferencia. Cuando dibujamos en las láminas, estimulamos la molécula fluorescente que es capaz de absorber energía y devolverla de forma de luz visible. Pero, ¿qué ocurre? Pese a que el estímulo no esté, la lámina sigue brillando. La fluorescencia es todo lo contrario. Una vez que dejamos de estímular, deja de brillar. Esa es la principal diferencia entre fluorescencia y fosforescencia. No sé si les paso lo mismo, pero me dieron una gana de ir a una fiesta flu. Tengo todos los materiales, así que voy a hacer una en mi casa. Síguenos en nuestras redes sociales y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!